Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El cantante colombiano Joe Urquijo falleció, al parecer, por la enfermedad. La noticia fue dada a conocer por Radio Nacional, y otros medios colombianos. De acuerdo con Radio Nacional, falleció víctima de complicaciones respiratorias por cuenta de la enfermedad. Joe fue el primer intérprete del clásico de la salsa colombiana, La Rebelión, de Joe Arroyo. Además de eso, también hizo parte de importantes agrupaciones colombianas del género como el Grupo Nietzsche, y el Grupo Raíces. La historia de la primera versión de La Rebelión es de novela. En 1978, presto a grabar su primer trabajo como solista, Urquijo acudió a su amigo Joe Arroyo para que le prestara algunos temas en calidad de autor. El Joe, cuya carrera iba en ese momento en ascenso tras su llegada a Fruco y sus tesos, generosamente cedió a su tocayo tres piezas, incluyendo Soy la Ley, que le dio título al único trabajo de Urquijo en el proyecto Robert y su banda. En la década del 80 fue tanta su fama que el maestro Jairo Varela lo llamó para un casting porque había salido de la agrupación Moncho Santana y fue Joe Urquijo quien lo reemplaza y se van de gira por Estados Unidos, anotó Vuelvas. Joe Urquijo junto con Charly Gómez y Ray Palacio, integraron un tridente dorado en Grupo Raíces con temas como fiesta que se convirtió en el himno popular de la selección Colombia. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. El Joe Urquijo